Nosotras, cada una de las mujeres, todas y cada una de nosotras Queremos decidir y que nadie decida por nosotras Ella grita mostrando una impotencia que no imagino jamás Dos lágrimas o la cascada de su triste realidad Su mundo se derrumba mientras esta sociedad la ha consumido lentamente con su forma de juzgar No es ficción, es realidad y ella no puede escapar Su mirada apunta al suelo y no la puede levantar A causa de aquellas miradas que la intentan humillar Por eso vive en el silencio de su propia soledad Donde tiene que vivir y donde tiene que aguantar Porque tan solo irá a la calle y la hace sentirse fatal Pues nadie acepta lo que quiere y por ello la juzgan mal Porque lo único que ella busca es su vida y a no empeorar Pues no tiene una casa ni un suelo regular Y aquel esposo que ayer tuvo la acaba de abandonar Luego de saber la noticia de que un hijo iba a llegar Y que los impuestos subían cada día un poco más Ella entonces quiso a ese hijo salvar de la miseria que esperaba En el mundo en el que ella está Por eso se armó de valor para una decisión tomar Y aunque era dura no era tanto como era su realidad Decide abortar arriesgando todo Y aunque sabe si legal continúa por si sola Se encamina a un hospital clandestino a la hora Que le ha dado aquel doctor para que vaya sola Sabe que hay un gran riesgo pero no va a parar Porque no quiere ver sufrir hasta estar que vendrá Y aunque ella quiere que abortar sea seguro y normal Entiende que el riesgo es muy alto en el lugar al que iba Se adentra un sueño eterno, el principio del final Su meta ya se ha sepultada bajo tierra y nunca más Volver a ver lo que días antes solía ser su realidad Pero al menos salvó a su hijo de lo que le iba a esperar Y el doctor que hizo el aborto ahora en prisión Está pagando por haber tratado de una mujer ayudar Pero lo peor es que este caso no es aislado Hay miles más, todo por hacer del aborto una cuestión ilegal Porque reprimiendo, multando, criminalizando Apuntando con el dedo Coaccionando, asustando y obligando No se reducirá el número de abortos Se reducirá el número en las estadísticas oficiales Pero las dramáticas consecuencias de convertir en crimen La libertad Dejarán de ser historia para ser presente Volverán a ser invisibles Pero serán Porque los abortos se seguirán practicando Pero con grandes riesgos para la mujer Y por supuesto, digan lo que digan La situación será más grave para las mujeres más pobres Para las mujeres de menos recursos Porque todos y todas sabemos Que no todas las mujeres que lo decidan Podrán pagarse el billete a Londres